Esta semana no está entre los nominados, pero está claro que la figura de Belén Esteban dentro del concurso de GHVIP es la que más está dando que hablar. Para algunos continúa siendo la princesa del pueblo a pesar de su mal humor y sus malas formas. Para otros ha caído en picada mediáticamente por sus comportamientos. Este es el caso de Viviana Fernández, que opina que el concurso no le está favoreciendo nada a Belén por unos claros motivos. Estos comportamientos no están bien y no son las formas, es el fondo. Quiero decirte, hay prepotencia, hay rencor, hay sentimientos que no son bonitos. Yo creo que el problema de Belén está en que no escucha. No creo que el problema sea ni de maldad, creo que es que ella no oye. No oye, tú se lo dices y en el momento que a ella no le interesa mucho lo que está recibiendo cambia la antena y se va a otra cosa. Más dura ha sido la colaboradora Nagore Robles. Yo creo que estamos siendo testigos de la autodestrucción de Belén Esteban, que sin duda, como dicen las redes sociales, es la bruja del pueblo, ya no es la princesa. Yo desde luego no conocía esa faceta de Belén, que no me gusta nada. Sin embargo, Carmen Lomana rompe una lanza a favor de la colaboradora de Sálvame e incluso la B, ganadora del reality. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además si ella se va, parece que se pierde ya la práctica. Belén Esteban, para bien o para mal, no está dejando indiferente a nadie. Conseguirá la princesa del pueblo volver a ganarse el cariño del público.